Para los fanáticos de esta gran consola, hoy les traemos algunos juegos que mejor ni perder el tiempo probándolos. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aiton Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Me gusta porque sientes que estás investigando y sobreviviendo. El problema es como me pierda. Oye, esos tubos no sé si son tan importantes como yo creía, ¿eh? Project Root. Este juego reúne alegremente las peores partes de los shoot-up clásicos y los tiradores impulsados por la exploración en un completo desastre. La presentación deslucida, un sistema de progresión inapropiado y fallas de recorte en todos los formatos completan un paquete completamente decepcionante. Umbrella Corpse. Se trata de una oportunidad perdida. Ligero en contenido, desequilibrado y áspero en los bordes. Tiene algunas buenas ideas, pero se ahoga por sus problemas, lo que lo convierte en una experiencia que rara vez es satisfactoria. Nickelodeon Kart Races. Este juego es simplemente un juego muy, muy malo. Con las mejores imágenes básicas, un diseño y una calidad de audio terribles, así como simplemente carreras de karts e insípidas. Este no es el kart racer para ti. Dino Dini's Kick-Off Revival. ¿Cómo alguien pensó que este juego estaba listo para su lanzamiento? Es más como una demostración de prueba, y para las muchas personas que buscan un regreso nostálgico a los juegos de fútbol clásicos, es una gran decepción. Mecánica a medio hacer y diseño de muy mala calidad. Bot Rage. En este juego casi todo se ve mal. La historia no es interesante, las misiones son frustrantes, los gráficos son extremadamente mediocres, y la banda sonora es aburrida. Hay muchas opciones de personalización, sí, pero si eso es lo único bueno del juego, se vuelve bastante difícil recomendarlo. Y este es, para nosotros, el peor juego que hoy por hoy tiene PlayStation 4. Y finalmente, este ha sido nuestro top de los peores juegos de PlayStation 4. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que ha faltado algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias!